bueno pues aquí en la rajada de leña y esa es la que vamos a llevar para coser los frijoles para coser los frijolitos que aquí después de venir de cortar mangos a rajar leña todo un hombre trabajador todo eso ya hiciste, miren un ratito ahí vamos poco a poco y saben por qué, también se puso a rajar leña porque como dije yo que no íbamos a almorzar no me iba a dar comida entonces y no sabe lo que le espera allá tenemos allá tenemos, ya me viste verdad ya sentí el olor es que la verdad es que yo le había dicho que no íbamos que no traía nada de comer verdad entonces vamos a cortar mangos y eso vamos a comer medio vean lo que estoy haciendo carnita carnita asada carnita asada vean ahí con unas tortillitas tostaditas miren miren rico ya se siente el olor se siente el olor verdad de la carnita y carne de que crees que es se lo vean con el olor este es una carne de res de buey de buey pero la parte de esta carne es la de pecho porque esto ve rico lo gordito y se siente el olorcito el olorcito es que si es rica la carne y vean tortillitas tostadas que más y fresco fresco de que este que me has traído de horchata si una horchata así es que aquí ya vamos a ver cuantas tortillas te vas a comer quiero ver la carne no creo más quizás traerlo mucho oigan muy rico rico el almuerzo el almuerzo saben que uno aunque cosas pero eso gordito de la carne es lo más sabroso aquí vean estamos ya casi vamos a comer ya vamos a echar un almuercito yo dije no vamos a comer hoy no vamos a almorzar aquí vean ya también ya casi no pero mira fíjate que cuando venimos no nada de brisa y hoy si es entre la brisita y ahí la florcita bonita de la bandera se llama bandera si vas a rajar más leña si yo lo hago ya vas a ya vas a ya vas a ya vas a puedo rajar yo no te vas a golpearlo esto es peligroso si no anda cuidado uno golpea bien cuidado hasta aquí bolos es que tiene que ir un poquito gruesa uno y otro así ajá si porque allá si me hace falta para coser mis frijolitos ayer ya no teníamos leña así es que había llevado un trozo y ese trozo empezó a sacar las poquitas de leña así es que así cocinamos ayer escaseando la leña y aquí cuánta leña le dio pero así son las cosas así es que amigos ahí viene con otro y carne quemada no querés carne de res bueno pues ya solamente eso quiero verte y nos vamos a ir a ver esa carnita que ya hasta aquí voló mira está algo durita si pero ahí va ve miren que bonita wow miren otra más si aquí salió otra ve y ahí ve vaya ve eso si ve rajando leña ya estuvo así es que voy a ir a ver la carnita no vaya a ser que se me queme quizá ya se me quemó quizá ya se me quemó vean aquí está está gordito si pero no mira ya se pegó y las tortillas bien tostaditas ya te vas a ir acomodando ya porque vamos ya te voy a servir qué tal con ese almuerzo rico aquí tenemos carne de pecho carne de pecho y no les mostré los chiles que no estaba segura si traía pero vean chile asadito y vean dale vuelvo así un poquito vean rico asadito rico chile asado con quesillo acompañado con un pedazo de carnita miran que rico no te lo ve no te lo ve no te lo ve cuidado no te lo ve no maicito aquí ponelo porque no te lo bajas si vean que delicioso nos quitó una libra si ese almuercito si está delicioso está riquísimo así como como super rico si nosotros aquí en el campo ya hemos venido a comer así una vez trajimos sardinas con tortilla con la carne no cuesta hacerla hemos estado a llave limpiando reservando fuimos a cortar los manguitos veniste a trajar leña aquí miren ya está su manojo de leña es la leña que va a llevar este muchachón miren el quesito como se despiste mmm si ese chiquito está rico como una entradita así es porque la salidita ya la tenés ya está la salidita está la salidita te di la entradita ahí va la salidita la salidita la salidita no la salidita si por nosotros aquí nos quedáramos no se siente no se siente el tiempo aquí se pasa bien galán bueno pues bien tronadores estos chiles verdad que sí es que están bien bien frescos frescos es que escucharon el pajarito que estaba o un coyote o un coyote pasó por ahí y no lo vimos nosotros solo ellos lo sintieron bueno pues hoy sí amigos ya hasta esta hora hemos llegado con ustedes aquí lo maravilloso que es el campo aprovecho gracias estoy con el gordito con el gordito bueno pues yo también ya voy a ir con mi gordito ahí está es la carne porque de gordito aquí no verdad buen provecho bueno pues gracias igualmente bueno pues vamos a ver